Hablas del señor Presidente de la República, Ollanto Maratazo. Muchas gracias, queridos compatriotas, a todos nuestros atletas, deportistas, futbolistas, voleibolistas, nadadores que hoy día nos acompañan, y a todos los jóvenes deportistas, que la llegada de la Copa FIFA para este Mundial, que va a terminar su recorrido en Brasil, sea un incentivo para que, imitando a nuestros seleccionados del 70, nos puedan llevar, nos puedan dar la suerte de llevarnos a todos los peruanos en el pecho del seleccionado, llevarnos a una competencia de carácter mundial, en la cual, en buena lid, podamos nosotros participar también, que es lo que queremos todos. Son ya décadas que no conocemos un Mundial, salvo la televisión, pero queremos, el pueblo demanda la participación. Por lo tanto, creo que en estos jóvenes deportistas, tenemos la esperanza de que puedan llevar a Perú también a participar en un Mundial. El fútbol es uno de los deportes, si es que no es el deporte más popular del planeta. No distingue, como nos dijeron, razas, ni idioma, condición económica, lugar de nacimiento. El fútbol es también un elemento eficaz para la inclusión social. Muchos deportistas han salido de la pobreza, gracias a su destreza, en el arte con el balón. Y nos llevan la alegría. El fútbol, como el deporte, nos une. Y más ahora, en los cuales, hoy día, estamos yendo por caminos que nos permitan afirmarnos en nuestra soberanía, afirmarnos en la comunidad latinoamericana. El deporte es un instrumento más que nos sirve para dar alegría y para hermanarnos como países que somos hermanos nacidos de una misma historia. Por eso es que recibimos a los representantes de la FIFA y a la Copa aquí en la Casa de Gobierno con mucho cariño, con mucha esperanza de que el próximo Mundial estemos también en el Perú presente y por qué no Bolivia también, así lo hemos conversado con Evo. Y que, bueno, pues, de esa manera podamos nosotros motivar a las siguientes generaciones a que puedan también hacernos sentir orgullosos en otras disciplinas, como el vole, como el que también siempre nos han hecho sentir orgullosos. Y por lo tanto, como gobierno, nos estamos dedicando a afianzar una política de deporte en la cual estamos, el día de ayer hemos inaugurado o hemos puesto la primera piedra en la Videna, que es el centro deportivo, una obra de más de 160 millones de soles de inversión porque el Perú en el año 2019 somos sede de los panamericanos y tenemos que recibir con mucho cariño y en las mejores condiciones a todos los deportistas latinoamericanos que van a venir aquí a participar. Y nada más, agradecerle a la FIFA su escala aquí y desearle a todos los países que van a competir la mejor de las suertes y que gane el mejor. Muchas gracias.